Gracias Dios por un nuevo día. Así comenzarías tu oración en gratitud a Dios, por una nueva oportunidad hermano. Quiero saludarlos deseándoles un hermoso día que Dios preparó para tu vida. Y es por eso que hoy quiero compartirles este mensaje que se llama, Gracias Dios por un nuevo día. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 18 dice, Den gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. La palabra gracias tiene un gran significado. Es lo que decimos cuando le agradecemos algo a una persona. En la palabra de Dios no podía faltar que nos hable sobre eso. Allí se nos enseña bastante sobre el agradecimiento especialmente a nuestro Dios y Creador. Por lo que entendemos que para el Señor eso es importante. En la Biblia se nos enseña a través de diferentes personajes bíblicos sobre el agradecimiento a Dios por lo acontecido en sus vidas. Sus historias nos hablan de su importancia. Así que ya sabemos que para Dios es muy significativo que le demos gracias por todo. Esto podemos apreciarlo en diferentes versículos que nos instan directamente a decir esa hermosa palabra, sin importar las circunstancias en las que estemos viviendo. Dar gracias a Dios por todo es un acto de fe ya que estamos depositando en Él siempre nuestra confianza para que Él actúe de acuerdo con su voluntad. Dios ama que le damos gracias por todo y más aún cuando de manera personal forma parte de nosotros y cuando lo enseñamos a nuestras familias, teniéndolo como parte de nuestra costumbre y como parte de nuestra adoración a Él. Por ejemplo, una mujer que da gracias a Dios por todo brinda un corazón diferente a los demás y a los que le rodean, pues está permanentemente expresando a Dios agradecimiento. También unos padres que agradecen a Dios por todo en todo momento enseñan a sus hijos a tener esa misma actitud de dar gracias a Dios, sin importar por lo que estén atravesando, dándoles a conocer a sus hijos las bondades y misericordias de Dios. Asaf, el salmista, dijo en el Salmo 75, verso 1, En algunas cartas que Pablo dirigió a sus iglesias, es primordial su mensaje de que ellas den gracias a Dios por todo. De esos mensajes de Pablo, aprendemos mucho sobre el agradecimiento a Dios por todo y en todo tiempo o circunstancias. A continuación vamos a ver algunos versículos, mi hermano, ¿sí? Así que toma tu Biblia y o toma apuntes si estás tomando nota de todo esto. En Colosenses capítulo 4, verso 2, siempre en nuestras oraciones dice así, Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. En el capítulo 2, de 2 Corintios, verso 14, dice así, Pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta la fragancia de su conocimiento en todo lugar. Es por nuestro triunfo, hermano, y por conocimiento. En otro pasaje de Primera de Corintios, capítulo 15, verso 57, dice, Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, mi hermano, por la victoria que obtenemos. Y así hay muchos versículos. Segunda de Corintios 9, 11, para que tome apunte. Segunda de Corintios 9, 15, Filipenses 4, 6. Y hay muchos. Entonces, amigos, demos gracias a Dios por todo, incluyendo el sufrimiento, el dolor y la necesidad. De ello también hay que dar gracias en todo tiempo y en todo lugar. Cuando agradecemos a Dios en todo podemos experimentar la paz y la libertad que Él desea que vivamos. Entonces hoy, mi hermano, mi amigo, mi hermana, mi amiga, te invito a que demos gracias a Dios en este día. Gracias, Dios, por un día más de vida. Gracias, Dios, porque en todo momento, Señor, Tú estás alrededor nuestro. Porque Tú en todo momento estás con nosotros, guiándonos, amándonos, cuidándonos en todo tiempo y en todo lugar. Gracias, Dios, por la vida, por la salud. Gracias, Dios, por todas las cosas que pasamos, ya sean buenas, sean malas, Dios. Gracias, porque a través de todo esto aprendemos a estar, Señor, confiados de que Tú siempre vas a estar con nosotros, Dios. Yo te doy gracias, Padre amado, por mi familia. Te doy gracias por mi trabajo. Te doy gracias aún si estoy desempleado, Dios. Te doy gracias aún si no tengo que comer, porque sé, Dios mío, que mi confianza y mi fe está depositada en Ti que vas a proveer. Gracias, Padre amado, por todo, Señor, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, porque Tú, Señor, en Tu misericordia, te placiste, Señor, darnos un día más de vida para darnos así una oportunidad, Señor, de trascender, de aprender, de seguirte, Señor, y de estar contigo en todo tiempo y en todo lugar, Padre amado. Gracias por Tus maravillas. Gracias por las amistades. Gracias, Padre amado, por los momentos, Señor, de felicidad, por los momentos de tristeza y amargura. Gracias, Dios, por todas las cosas que nos acontecen, Dios, porque sé que en Tu voluntad, Señor, Tú todas las cosas las haces perfectas, Dios. Y yo quiero que Tú obres, Señor, y que hagas conforme a Tu voluntad, que me muestres el camino y la senda por el cual yo debo andar, Padre celestial, pero tomado de Tu mano, preciosa, Dios. Gracias, Padre amado, porque sé, Dios mío, que Tú, en este día que te has placido permitirme abrir los ojos y ver Tus maravillas, sé, Dios mío, que Tú tienes reservado algo especial para mí. Y quiero que cada día, Señor, me muestres ese camino, las cosas que he de hacer, las cosas que he de sentir y de experimentar, Padre amado, pero primeramente a través de Tu Santo Espíritu. Yo te doy gracias por toda mi vida, por todo lo que has hecho durante todo este tiempo, porque has sido, por Tu misericordia, por Tu gracia, por Tu amor, Señor, porque Tú nos amaste primero, precioso Dios. Yo te doy gracias, Señor mi Dios, en Cristo Jesús. Amén y Amén. Y así que, de gracias por un nuevo día que Dios te permite vivir. Bendiciones. Bendiciones. Amén.